Y nos vamos a quedar en la localidad de Cerodino porque allí desde la comuna están invitando a participar de un concurso que está organizado por la Sociedad Argentina de Diabetes en el marco de los 100 años de la insulina. ¿De qué se trata? Podés realizar un dibujo personal o familiar que represente algo relacionado con la diabetes porque luego se van a estar eligiendo, seleccionando para poder realizar un mural en un espacio público de la localidad de Cerodino. En este caso estuvimos charlando con Anabella Farías que nos comenta cómo podés hacer para participar de este concurso. Vamos a estar participando en un concurso a nivel nacional presentado por la Sociedad Argentina de Diabetes. Nosotros en particular, vamos a depender del capítulo del litoral, pero bueno, depende de la Sociedad Argentina de Diabetes. La idea es que se hace este año porque se cumplen 100 años del descubrimiento de la insulina. Así que es un año muy particular para el tema de la diabetes. La idea es que cada persona que quiera, no importa la edad, niño, una persona mayor, no importa la edad, pueda pintar, hacer un dibujo para lo que cada persona represente la diabetes. Puede ser por una experiencia personal, puede ser por una experiencia familiar, de amistades, de conocidos. Estos dibujos nos van a mandar acá a la comuna. Nosotros los enviamos a la Sociedad Argentina. Ellos seleccionan un dibujo que va a ser pintado en el mes de noviembre en un mural dispuesto en una pared, dispuesto acá por la comuna, con el logo de la Sociedad Argentina de Diabetes, todo, y viene el dibujo que se ha seleccionado. Después, bueno, obviamente se va a hacer la inauguración del mural y todo lo que corresponde. Y es muy importante porque Cerovino está participando en la concientización acerca de la diabetes. Es una enfermedad silenciosa, muchas personas no tienen mucho conocimiento, entonces está bueno que se puedan interiorizar un poco más. ¿Hasta cuándo hay tiempo para poder entregar estos dibujos? Hay tiempo hasta el 30 de octubre, que es la fecha en la que nosotros los vamos a enviar a la Sociedad Argentina para que ellos puedan empezar a elegirlos y poder empezar en noviembre a pintar el mural. ¿A dónde se pueden acercar para, bueno, por supuesto que ustedes los puedan enviar para que participen del concurso? Se acercan acá a la comuna, nos traen a nosotros el dibujo, no hay problema, o si no, por correo electrónico al correo de la comuna, que es info.cerodino.gov.ar y bueno, nosotros los vamos a estar enviando.